El Pentesting son auditorías de seguridad que se hacen de caja negra, lo que se llaman las auditorías de Black Box, de caja negra. Lo que se hace en esos casos es que una empresa, antes de poner un servicio en internet, nos lo pone en nuestras manos, en los equipos de hacking ético y lo que hacemos nosotros es buscar todas las vulnerabilidades y todos los fallos de seguridad que podamos. Es una manera de conseguir seguridad por medio de seguridad ofensiva, porque nosotros somos como si fuéramos los malos, nos ponemos en el sitio de los malos. Esto es de obligatorio cumplimiento para cualquier certificación de seguridad. Si una empresa quiere cumplir la ISO 27001, que es una de las certificaciones de seguridad que cumplen todas las empresas, le obligan a pasar las auditorías de seguridad y tiene que contratar equipos de Pentesting como el nuestro. Para las empresas siempre hemos sido una molestia puntual que se realiza o antes del proceso o durante cuando ya está el servicio funcionando, pues periódicamente, cada año, cada tres meses, cada seis meses, etc. Digo que una molestia porque realmente nos ven con buenos ojos siempre el proceso porque les damos información de cómo está su sistema y les ponemos las cartas sobre la mesa para que ellos vean la seguridad a la que está su sistema, pero somos una molestia porque generamos carga, porque podemos tirar el servicio, porque le podemos dar problemas de mantenimiento normal a los clientes, etc. Y eso es porque nosotros pensamos que las empresas no han dimensionado correctamente los sistemas informáticos porque el hacer el Pentesting cada seis meses o cada año no tiene sentido a día de hoy cuando los malos te están atacando constantemente. En ese punto, en la parte de seguridad ofensiva, es una de las cosas en las que nos estamos focalizando en la nueva empresa de telefónica digital que la hemos llamado Eleven Paths. Yo creo que en Latinoamérica está habiendo una concienciación cada vez más rápida. Hay que tener en cuenta que Internet y la globalización no solo ha hecho que cuando salga un producto en Estados Unidos o una nueva bebida refrescante a la semana esté en todos los países de Latinoamérica, sino que la información y los problemas y las nuevas técnicas y las nuevas herramientas informáticas estén pasando mucho más rápido entre todos los países. Ya no hay tanta distancia en el mundo tecnológico entre Latinoamérica y Europa o entre Latinoamérica y Estados Unidos como pudiera haber a lo mejor hace 15 años. Depende. Depende del móvil, depende del desktop, depende de donde la hagas, depende de la red, si la red es segura o no. Y es que los que trabajamos en la industria de la seguridad creo que no hemos hecho bien los deberes, no hemos hecho bien las cosas. Y esto que yo me tiro un poco las piedras a mi profesión es porque conectarse a una red wifi de manera segura no tiene que ser tan complicado. Si un usuario tiene que saber la diferencia entre web WPA y WPA2PSK y tiene que saber qué es el SSID y por qué hay que cambiar el SSID y si merece la pena utilizar una VPN o si el certificado HTTPS que le está dando una alerta de seguridad porque el hostname no corresponde, es un fallo de seguridad o no. Y eso lo tiene que hacer mi mamá para hacer una transacción bancaria por internet, es que algo no hemos hecho bien. Es un negocio en general, un sector que está funcionando bien, que está gozando de buena salud y de hecho los expertos informáticos en tecnología se los están rifando todas las empresas. Es complicado conseguir expertos en tecnología para las empresas y están muy demandados. Entonces digamos que la tecnología no es un negocio en crisis y esto ha hecho que casi todos los países estén buscando volcarse en empresas tecnológicas y en empresas de innovación tecnológica.